Cuando todo el mundo creía que la oposición no existía, surgió la señora X, o sea Xochitl Gálvez, quien ahora ya formalmente es la candidata a la presidencia por el PAN, PRI y el PRD. Este domingo sería histórico porque una mujer que desde antes y sola se atrevió a reclamarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, tocando las puertas del Palacio Nacional, para exigirle que le diera el derecho de réplica, porque no estaba de acuerdo que la quisiera denigrar y desprestigiar en la mañanera. Logró que el primer mandatario le diera luces. Desde ese momento, las colcholatas dejaron de existir. Sí, me refiero a Claudia y a Marcelo, porque los demás nunca estuvieron. Entonces vino la preocupación de quien lleva las riendas del país y también de sus colaboradores, quienes seguramente ya no duermen de manera tranquila, tan solo de pensar que la mujer X les puede arrebatar la continuación de la presidencia a los morenos o a quienes creen en la 4T. Este domingo en el Ángel de la Independencia, otra hora de manifestaciones, festejos, conciertos y muchas actividades más. Será el escenario en donde Xochitl Galvez realiza un discurso prometedor para el pueblo de México, que ya está cansado de que el gobierno del poder se disculpe echando culpas a los gobiernos anteriores. En esta alianza que se conformó entre los partidos PRI, PAN y PRD, surgió también con Xochitl Galvez la frase, La esperanza muerda el último y el anhelo que en un año y un poquito más sea el mismo escenario en donde le levanten la mano a la primera mujer presidenta de nuestra nación. Yo soy Rubén Eri Jiménez, alza la voz.